hola fitters hoy os traigo una rutina de 12 minutos de abdominales inferiores como siempre que hacemos abdominales inferiores recuerda mantener el abdomen apretado tomar aire cuando estás descansando y soltarlo cuando contraes el abdomen y ahora sí vamos a ponernos fuertes y ahora sí vamos a ponernos fuertes y ahora sí vamos a ponernos fuertes y ahora sí vamos a poner ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!